Venta de comederos y bebederos en los datos para cuis de conejos. Contamos con cinco modelos principales. Estamos con el modelo coneja de 15 x 8 de alto, ideado justamente para el granza de conejos. El modelo redondo de 17 cm de diámetro por 6 de alto, todos en los dados. Es el más usado para comederos y bebederos. Capacidad de 750 mililitros. Después contamos con los modelos largos, que son usados antes para comida que para agua, más como bebedero. También el rosado de 26 de largo por 11 de ancho y 5 y medio de alto. Este es el largo mediano, pues hay un largo grande, que es este. Aquí está el barlado. Acá está el barlado grande. De 32 cm de largo, 6 de alto y 13 de ancho. Es el modelo más grande usado como comedero en lugar de la tolva o comedero en zonas calurosas. Después tenemos lo que es el comedero orado, muy usado en crianza de conejos, o para cuyes padrillos, también individual, para gasapera. De 18 de largo por 10 de ancho y 5 de alto. Los comederos pobres salen así con su periódico. Salen en cajas, normalmente ingresan hasta 25 comederos del modelo redondo, 27 o 30 largos, y hasta 45 de lo que es o barlado. En el modelo largo grande pueden ingresar hasta 30. Van con su fila y con la caja y periódico. Con indicación de frágil. Acá están todos los modelos. Estos son modelos por un pedido de más de 500 piezas para una vitina de género. Gran Camero, septiembre de 2017.